¡Gladimir! ¡Buenos días! ¡Feliz día! ¿Cómo estás? Bien hermanito, desde ya, feliz Navidad. Así es, así es. Igual para todos los que están conectados. Bueno hermano, bueno, que no ha llegado diciembre, pero ya, a la vuelta de aquí de estar. Tú sabes que yo le comentaba a mi esposa que en Venezuela, y yo creo que tú lo recordarás, cuando uno era chico, desde octubre ya uno le colocaba la Navidad en la casa, ¿no? Cuatro meses de Navidad. Ya yo hacía la carta del niño Jesús, aunque no llegara todo, pero uno procuraba, ¿no? Se esforzaban. Ese niño Jesús sí se esforzaba. Hacía lo que pudiera, así es. Increíble, ¿no? Cuidado con lo que dice. Mira que a veces hay chicos aquí escuchándonos. Así que, bueno, nos quitemos esa ilusión tan bonita. De verdad que eso es una ilusión muy, muy bonita. Bueno, Vladimir, vamos a hablar un poco acerca de estas negociaciones que se... Y otro niño Jesús, ¿vamos a hablar? No, ojalá, ojalá pudiéramos hablar del niño Jesús. No es precisamente un gran regalo, que es lo que nos gustaría a todos. Vamos a conocer tu punto de vista, Vladimir, acerca de lo que fue la reanudación de este proceso de negociación en México. Mucho se habló antes y de pronto, pues sí, se confirmó esta reanudación de conversaciones en México. Quiero conocer tu punto de vista, lo que ves, o lo que has visto hasta ahora, de lo que ahí se ha dado. Bueno, Sergio, a ver, lo que hemos venido diciendo durante tanto tiempo, ¿no? Este tipo de conversaciones, estas reuniones, o como las querramos llamar, tienen más de 20 años llevándose a cabo por parte del régimen venezolano y de las distintas figuras que pasan generacionalmente por la oposición en Venezuela. Sin embargo, esta última reunión, y a mi modo de ver, la más importante, en los últimos tres o cuatro años para el régimen venezolano, por eso es que hablaba del tema del niño Jesús, bueno, el régimen se lleva a un golazo espectacular, y hablando del mundial también, porque ese acuerdo que se firmó el sábado, que algunos dicen que no es un acuerdo, sino que es un preacuerdo, pero en el cual ya lo primero que se habla es de dinero, y el que, aunque haya algunos elementos que vamos a estar discutiendo ahora, de quién es el que lo va a administrar o quién no, independientemente de eso, la realidad está en que el que se está llevando el gol ganador, al menos en esta primera ronda de acuerdo, es el régimen como tal, de Maduro. A mí me preocupa, pero no me quita el sueño tampoco, y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Estos 3.000 millones de dólares, Sergio, de ninguna manera debieron haberse suscrito en este acuerdo entre las partes, es lo primero. ¿Y por qué no debieron haberse suscrito? Porque la desgracia que vive Venezuela no se resuelve, primero con 3.000 millones de dólares, que no es nada, yo les pongo un ejemplo, el propio Antonio Ledesma, le envió una carta a Gerardo Blayt ayer en la noche, y él decía que del 2012 al 2013, la industria eléctrica venezolana, la cual conozco bastante, porque vengo de Guayana, donde estaba la hidroeléctrica, se robaron 80.000 millones de dólares en solamente un año, y no solamente no pasó nada, sino que empeoró. Entonces, estos 3.000 millones de dólares no van a impactar de ninguna manera al pueblo venezolano. En todo caso, en todo caso puede impactar negativamente ese pueblo. Y te voy a explicar por qué. Antes de que existiera cualquier, yo ponía este ejemplo con un colega nicaragüense ayer en la noche, le decía, por ejemplo, antes de que existiera cualquier tipo de bloqueo, las personas incluso para conseguir un pañal para bebé, para conseguir una leche para bebé, tenía que sobornar a los vigilantes de las farmacias para poderlo obtener. Estoy hablando del 2012, 2010, 2013. Ya ocurría esto, mucho antes incluso de que existiera Donald Trump, y cuando aún había bonanza petrolera. ¿A dónde voy? La realidad está en que mientras el pueblo esté más golpeado y el régimen tenga mayor control, esto beneficia siempre al mejor postor, que en este caso es el propio régimen. Entonces, vamos a asumir como lo asume este liderazgo opositor que firmó este acuerdo. Bueno, Sergio, ¿qué dicen? Se firmó este acuerdo en virtud de la ayuda humanitaria. Ok. Y el dinero no lo va a administrar el régimen, lo va a administrar la ONU, supuestamente. Y yo le pregunto a estos señores, ¿por qué lo va a administrar la ONU? ¿Y quién va a repartir esos recursos? ¿Quién va a llevar la leche, las medicinas, la asistencia? ¿Quién va a llevar el control de las remodelaciones de los hospitales? ¿Lo lleva el régimen, que es el único que tiene el control de los hospitales? Claro, pero de eso ayer lo manifestaban, que al final, es verdad, lo va a administrar la ONU, pero ellos van a decir a dónde va ese dinero. Por eso es que... ¿Qué es lo que realmente lo requiere? ¿Cuáles son las necesidades que tiene? Y eso lo va a determinar, por supuesto, el régimen. A ver, yo sé que quieres ir un poco más allá, pero me encantaría profundizar un tema, porque tú afirmas que el régimen se llevó el primer punto, el primer gol en este acuerdo. Ayer, cuando conversábamos nosotros aquí con Freddy Guevara, efectivamente, él afirmaba que sí, que ellos no estaban, no tenían, no iban tan reforzados como pudieron haber ido en el pasado, porque no tienen el poder. Y lo comentaba aquí, porque cuando yo le consultaba, porque no se tocaba el tema de los precios políticos como tema principal, él decía, bueno, porque al final, el que está, digamos, el que tiene el poder es la administración de Maduro. Entonces, qué bueno que lo reconoce, finalmente lo reconocen. Porque hoy en día, por ejemplo, si tú entras al perfil de Juan Guaidó, él sigue diciendo que el régimen está riconado y sin capacidad de acción. Entonces, tenemos una dicotomía, una diferencia fundamental entre los dirigentes de oposición en Venezuela. Si ya por fin, después de cuántos años diciendo que el que tiene el control es el régimen de Maduro, esto no es nuevo, tiene años teniendo el control, si por fin tú lo entendiste, entonces vamos a comenzar a sincerarnos y vamos a comenzar a pedir cosas que sean alcanzables para poderlas pedir, Sergio. Entonces, siento, el régimen de Maduro tiene el control. ¿Qué estás haciendo a la hora de sentarte con ellos? ¿Qué pretendes conseguir? Si tú no puedes ni siquiera pedir que liberen a un preso político, ¿cómo vas a pedir una elección libre? ¿Y cómo vas a entregar 3.000 millones de dólares? Insisto, y ayer pasé, no sé, hora y media analizando este tema. En la medida en la que el régimen no tenga acceso a recursos, ese régimen se reduce. Es como una especie, y voy a decirlo de la manera más escatológica posible, es como una verruga cuando no le llega sangre. Imagínense lo que estoy diciendo, como una verruga cuando no le llega sangre. Ustedes recuerdan que las abuelitas, cuando a alguien le salió una verruga, le ponían un pelito y se lo amarraban para que no le llegara sangre y se muriera. Y perdónenme lo escatológico que soy. Así es. Así es la realidad del régimen venezolano. Mira, vamos a ponerlo en la práctica. Hoy en día, cada vez el pueblo venezolano necesita menos del régimen para sobrevivir. ¿Cierto o falso? Cada vez necesita menos. Eso es un logro para el país y un logro que no depende de los políticos. Entonces, si yo necesito menos del régimen para conseguir una moxicilina o para poder entender que aunque no tenga recursos, porque me estoy muriendo de hambre, porque no tengo cómo producir el dólar, pero aún así, yo compro hoy una zanahoria, por decir algo, en un dólar. Y sé que pasado mañana probablemente esté en el mismo dólar, porque ya el hecho de la devaluación del Bolívar ya no es tan fuerte como antes, porque prácticamente la economía está dolarizada. Entonces, el régimen no puede entrar a jugar al control social como lo ha jugado anteriormente, donde te decía, yo te quito la comida, yo te quito la salud, yo te quito la medicina, porque tú haces esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿qué sentido tiene sentarte tú con estos individuos a hablar de dinero, hablar de un supuesto plan de ayuda humanitaria humanitaria, y para más colmo, sentarte con una persona como la esposa de Alex Saab, como si nada ha pasado, o como si dijo Gerardo Blythe, tratando de relativizar la realidad. Bueno, es que no todos son potables de lado y lado, no se trata de potabilidad, como lo dice él. Es mucho más grave lo que está ocurriendo, porque no solamente que te quito los 3 mil millones de dólares, sino que me burlo en tu cara, y tú sigues jugando un juego a perdedor. Y el propio Freddy Gavara implícitamente te lo reconoció ayer. Ahora, si no se sientan, Vladimir, entonces, ¿qué les queda? Bueno, insisto, yo creo que Venezuela está avanzando sin los políticos. Otra vez, está avanzando sin los políticos. Pero al final, si no, es que es un tema que va y viene, porque al final, si se sientan, son criticados. Si no se sientan, son criticados. Es decir, no hay una salida, no se le ve salida desde ningún punto de vista, sobre todo desde el punto de vista político. Yo creo que al final lo que ellos quieren, digo, el grupo que está allí centrado, básicamente lo que quiere es lograr un proceso electoral, que yo todavía no lo visualizo. Yo no sé si eso es lo que quieren, Sergio. Yo no sé si eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que queremos nosotros, pero no estoy seguro. Ahora, vamos a jugar... A ver, ¿cómo que no es lo que quieren ellos? Yo no sé si ellos realmente quieren un proceso electoral, yo no sé si realmente ellos están detrás de unas elecciones libres, soberanas. Yo no lo sé a estas alturas, porque hay una cantidad de evidencias que han demostrado todo lo contrario. Y vamos a lo concreto. Vamos a asumir... Voy a asumir tu argumento como cierto. Es decir, todos criticamos. Si no van, los criticamos. Y si van, los criticamos. Ok. Vamos a asumir de manera concreta esta premisa. Ellos deben ir al proceso de diálogo o negociación o como quieran. Así sea el desventaja. Ok. ¿Qué tienen en sus manos? Freddy Guevara te dice que el que controla el país es el régimen de Maduro. Ok, muy bien. Estamos de acuerdo. ¿Qué tienes en tus manos, Freddy? Bueno, tenemos unos dólares represados que están en manos de la comunidad internacional. Muy bien. ¿Cuánto es eso? Miles de millones de dólares. Perfecto. Tú tienes algo que negociar. Muy bien. Vamos a jugar a la contravía. ¿Qué vas a comenzar a pedir? Ok. Número uno. Vamos a suscribir un acuerdo en el que de manera obligatoria para yo liberarte los 3 mil millones de dólares voy a comenzar a comprar con un secuestrador como Maduro. Para ayudarte los 3 mil millones de dólares. Número uno. Vas a habilitar todos los consulados y embajadas de este mundo y vas a permitir que todo aquel venezolano que tenga una cédula identidad en sus manos tenga la posibilidad de votarte internacionalmente y que esos votos sean contravitados. Bueno, pero sabemos que ayer me va a decir no, yo no. Entonces, ¿para qué estás aceptando? ¿Para qué te sientas? Entonces, ¿para qué te sientas? Voy al punto. Yo estoy de acuerdo con que tú te sientes, pero vamos concreto. ¿Tú quieres los 3 mil millones de dólares? ¿Tú quieres los mil millones de dólares de oro en Inglaterra? Muy bien. Agárrate todo lo que tú quieras. ¿Tú quieres que Chevron entre en Venezuela y que comienza a rescatar lo que tú destruiste? Muy bien. No hay problema. Pero entonces vamos a comenzar a pedir cosas concretas. Ahora, si no sirve, entonces párate y vete porque no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Ah, pero entonces ¿qué ocurre? ¿Y qué pasa con el país? Otra vez, afortunadamente, en mi lectura, puedo estar equivocado y los que están en Venezuela me encantaría que nos den su opinión que al fin y al cabo son los que lo viven en carne propia. Pero afortunadamente el venezolano que está en el país dejó de detenerse para esperar a que el político hiciera algo. Claro. A mi modo de ver, y yo te lo he dicho durante mucho tiempo, el venezolano siguió caminando, aprendió a caminar solo sin tener que ir de la mano del político de turno. Por lo tanto, el país no se va a detener, el venezolano no se va a detener y el mejor ejemplo es lo que estamos viendo cómo están cambiando las cosas poco a poco con muchos problemas en Venezuela y están cambiando no gracias al régimen. Por ejemplo, el que las aerolíneas comiencen internacionales comiencen a reingresar a Venezuela, Sergio, no es producto de una estabilidad porque el régimen le va a pagar lo que incluso Chávez quedó debiéndole que eran 40, 60 mil millones de dólares a las aerolíneas privadas. No, las aerolíneas están viendo que pueden ahora sí vender a precios dolarizados, a moneda del dólar americano y tienen la seguridad jurídica de un sistema económico internacional o financiero internacional que les permite tener esa seguridad más allá del régimen de Maduro. Por eso es que está ocurriendo eso, por eso es que algunos artistas están yendo, por eso es que ahora se ven automercados y farmacias donde cada vez se consiguen más productos. Ah, que es prácticamente imposible conseguir en este momento porque la gente no tiene dinero poder comprar. Sí, ese es un problema muy grave que se está resolviendo, pero, insisto, si te sientes a negociar, pide cosas en concreto. Si esas cosas no te las van a dar, no tienes por qué ni siquiera pensar en un plan humanitario de 3 mil millones de dólares porque no tiene sentido, Sergio. Sí, claro, el punto está en que efectivamente, ahora entiendo tu planteamiento de que el régimen se lleva el primer tiempo, pues, digámoslo así, de este partido, porque al final, sí, al final yo creo que la oposición se está sentando porque no le quedó otra, o sea, no le quedó otra opción, o sea, ¿qué más le puede quedar si al final tiene también mucha presión internacional? Tiene la presión de Noruega, tiene la misma presión de Estados Unidos, que constantemente hablan de negociación a negociación que al final no sé para qué, pero bueno, pero insisto, es lo que ellos han, y me imagino que por eso es que se sientan, pero no tienen, o sea, tienen muchas cosas que proponer, pero como bien comentas, pues, no sé si se las van a conceder, por ejemplo. Por supuesto que no lo van a hacer. de los presos políticos para mí creo que debió haber sido el primero a discutir, pero... Y te digo algo, Sergio, para mí el tema, y va a sonar muy duro lo que voy a comentar, pero para mí el tema de los presos políticos para el régimen es lo más barato, es lo más fácil de liberar, porque tú puedes soltarlos a 300 presos políticos y eso no va a cambiar tu realidad en Venezuela, eso no va a hacer que otra vez se reactiven las protestas, eso no va a hacer que tú caigas, entonces si tú ni siquiera liberas a los presos políticos, mucho menos necesidad vas a tener de hacer todo lo demás que sí es mucho más significativo, ¿sabes? Ahora, cuando tú mencionas a Noruega, Estados Unidos, aquí tenemos que sentarnos y que detenernos en algo. A mi modo de ver, la comunidad internacional sigue fallando en su lectura sobre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en países que están en vidas de desarrollo. Yo creo que entender la postura de Noruega, de España y de la Unión Europea y lo separo así porque así ellos han querido ser mencionados en este acuerdo, es una postura en la cual se idealiza un socialismo que no existe en América como el europeo. Muchos de ellos aún creen que lo que se vive en América es similar pero que han tenido otras realidades porque bueno, sencillamente el tercer mundo no es el primer mundo. No se dan cuenta que no tienen nada que ver con el socialismo europeo lo que se vive en Venezuela, lo que se vive en Nicaragua o en Cuba. No se dan cuenta que en estos países lo que se vive es un comunismo al mejor estilo de la Unión Soviética, extinta Unión Soviética. En el caso de Canadá igual, en el caso de Justin Trudeau y de la dirigencia política canadiense es otro socialismo. ¿Tú no crees Vladimir que con todo lo que ha pasado no sepan estos gobiernos? Seguro que no. ¿No? Seguro que no. Seguro que no. Y suena ilógico pero seguro que no porque si no las políticas no seguirían siendo exactamente las mismas. Vimos por ejemplo el gran error que significó el acuerdo con la FARC cuando Juan Manuel Santos están ya mediando con el ELN. vámonos a darnos una vuelta por la selva colombo-venezolana y nos vamos a dar cuenta que la FARC sigue viva y coleando. Entonces nunca entregaron las armas nunca entregaron las rutas nunca pagaron cárcel nunca entregaron el dinero y ahí están Juan Manuel Santos con un premio Nobel de la Paz lo que quiere conseguir Emmanuel Macron en Francia y pues siguen todavía con la misma pantomima. Incluso algunos pudieran decir que hay un tema de alianza entre las partes. Ahora me faltó un actor que no mencioné que es Estados Unidos y Estados Unidos no solamente está y la lectura de Estados Unidos también a veces es muy miope tiene previsia catarata y de pronto otros problemas congénitos la visión incluso no de cara a América sino también hablar del Oriente Medio o de otros lugares pero el caso de Estados Unidos Sergio es bien interesante el control petrolero es fundamental no funcionaron no funcionó el bloqueo y eso es una realidad entonces yo asumo que la administración del momento la del presidente Biden dice bueno si no funcionó el bloqueo entonces ¿qué hacemos perdiendo tiempo en vez de meter las manos en Venezuela en el campo petrolero? y eso tiene lógica para un americano para un ruso para un chino para un alemán es un tema económico cálculo económico no político porque al fin y al cabo la política el que la sufre es el que la vive más nada entonces yo entiendo la estrategia de Estados Unidos de llegar a este acuerdo de seis meses con Chevron de permitir que ingresen a Venezuela y buscar opciones de explotación de la reserva venezolana pero pero mientras ellos están pendientes del tema financiero y Europa está idealizando una salida que no va a existir y la oposición se está sentando a capitular cosas que ni siquiera están en sus manos otra vez seguimos jugando a la ruleta rusa con un régimen que no nos va a llevar a ningún buen destino no hay manera es tal cual estar jugando una ruleta rusa o sea que tú insistes en que estas nuevas conversaciones no van a llegar a nada bueno van a llegar a beneficiar al régimen venezolano ya lo están haciendo mira yo puedo imaginarme lo que significa para el régimen tener una figura como la esposa de Alex Saab que no es venezolana que es italiana como representante diplomática de Venezuela me puedo imaginar a un régimen que en menos de tres meses ha tenido grandes logros entre ellos por ejemplo la liberación de los narcosobrinos y el intercambio por estos oficiales de CITGO cosa que está más empoderado claro que sí claro tiene capacidad tiene mayor capacidad de acción y un régimen que está recibiendo te hará tres mil millones de dólares por la vía que ustedes quieran píntenle el color que le quieran pintar y no importa y lo escriben no hay problema pero el hecho es que lo está recibiendo el que va a administrar esos recursos va a ser el régimen y estamos viendo que cada vez hay más países que están reconociendo implícita o explícitamente a Maduro y uno diría bueno pero cuál es el problema de reconocimiento bueno el problema de reconocimiento es que Maduro cuando no lo tenía lo único que sí podíamos hacer era arrinconarlo y no permitirle salir a negociar libremente con estos países ahora no necesariamente ahora podemos ver a un Maduro que va a aprovechar yo por ejemplo lo comentaba ayer esos tres mil millones de dólares si logran caer en las manos del régimen venezolano yo puedo ver una reedición de lo que significó la era Chávez en América Latina un fortalecimiento de Telesur vemos acciones conjuntas con otros gobiernos de izquierda de América Latina porque al fin y al cabo ellos necesitan fortalecerse eso es lo que yo creo que va a ocurrir y perdóneme que otra vez juegue al pesimismo político pero en paralelo insisto hay otra realidad y esa realidad si se está avanzando a pesar de los políticos como siempre lo hemos dicho no es pesimismo político yo creo que es un poco ver la realidad Vladimir o sea a mí me cuesta mucho yo quisiera tener esperanzas expectativas pero me cuesta mucho luego de todos los fracasos de los diálogos anteriores yo dudo que aquí de aquí salga algo bueno o positivo quizás una que otra cosa ojalá realmente se logre en una próxima conversación esto de la liberación de los presos políticos pero no creo que de aquí vaya a como piensa que es un poco lo que tú dices en esa lectura que quiere darle la comunidad internacional que creen que de aquí va a salir un proceso electoral limpio como otros países esto no sé lo veo muy lejano muy lejano y es que y es que qué bueno que tú lo comentas serio porque es que si tú haces un paneo y me venían imágenes cuando tú cuando tú hablabas del tema si tú haces un paneo de las cosas por resolver desde el punto de vista humanitario y que luego decantan el tema electoral si hubiese real voluntad las cosas pudiesen pasar incluso sin tomar en cuenta esos 3 mil millones de dólares y te pongo ejemplos concretos la ONU ¿cuántos años tiene ofreciéndole a Venezuela ayuda humanitaria a través del abastecimiento de medicamentos y de tecnología médica? ¿cuántos años tiene Venezuela rechazando esa ayuda? no solamente por parte de la ONU incluso hasta Estados Unidos ha hablado de este tema entonces vamos a asumir otra vez vámonos a la práctica a la RealPolitik la RealPolitik ¿qué dice? dos grupos distintos adversos que no tienen posibilidad de reconciliarse tienen que convivir en conjunto y para convivir en conjunto cada uno tiene que ceder algo ese es el principio de la RealPolitik en algún momento se consideró que esa convivencia a la cual tanto hemos hablado era un juego de la RealPolitik y había acuerdos implícitos para no seguir atacándose para no seguir deteniendo a la gente etcétera etcétera de todo gobierno de todo gobierno dictatorial es controlar la voluntad y el destino de sus ciudadanos y cómo lo controlas teniéndolo en miseria dándole la comida en la boca dándole la medicina también en la boca y controlándolo y castigándolo cuando lo tienes que castigar ese es el principio por lo tanto no puede haber voluntad política del régimen venezolano para mejorar la realidad pero vamos a asumir que si la tuviera ok ¿cómo lo pudiéramos resolver? número uno bueno mira Maduro comitiva como te llames vamos a llegar a un acuerdo en el cual la ONU vaya a Venezuela y haga una auditoría del sistema de salud en Venezuela todo lo que implica el sistema de salud corrupción tráfico desabastecimiento todos los elementos que tienen que ver ok hiciste todo un levantamiento ojo sin acusar al régimen asumiendo que aquí no va a haber culpables sino que va a ser una auditoría correctiva para procurar ayudar ok esto obviamente lo que estoy diciendo nunca se va a poder negociar pero si yo estuviera sentado en esa mesa yo arrancaría por aquí hacemos una auditoría luego a la auditoría ok tú hablas de bloqueo Maduro muy bien vamos a llegar a un acuerdo con los países del mundo donde están las farmacéuticas donde están las grandes industrias productoras de de equipos médicos ok vamos a llegar a un acuerdo para que se abra ese canal humanitario y a través de fondos internacionales para ayuda de países en conflicto en guerra por desgracias naturales etcétera vamos a comenzar a abastecer estos lugares eso se pudiera hacer y hasta ahora los 3 mil millones de dólares tampoco se han tocado y aguas abajo pudiéramos seguir decantando todas las opciones que tendríamos para resolver estos problemas que tenemos de fondo en el país pero Sergio tú no escuchas a un Guevara ni a un Blyde hablando de lo que estoy hablando yo no los escuchas tú no escuchas un Guaidó hablando de lo que estoy hablando yo entonces ¿por qué yo tengo que creer que de verdad esta gente está detrás de unas elecciones libres y transparentes? ¿por qué tengo que creerlo? si ni siquiera los estoy escuchando verdaderamente hablar de lo que pueden en sus manos resolver sin tocar al régimen porque aquí no estamos tocando ni siquiera al régimen estoy hablando de la ayuda humanitaria esto va a concluir en un que es un poco lo que se está viendo en Venezuela hoy día la convivencia la convivencia política insisto pero en el en el momento en el que el régimen tome un oxígeno económico lo suficientemente fuerte como para contrarrestar la fuerza económica que ahora tiene el país sin el régimen ahí vamos a entrar en conflicto de nuevo ¿me explico? es decir no hay protestas no hay detenciones no hay mucho atropello que digamos como existía antes por una razón el pueblo no está dependiendo del régimen para sobrevivir claro eso se acabó pero eso pudiera volver si el régimen comienza a generar riquezas y esas riquezas le permiten volver a destruir lo que se ha hecho desde el punto de vista económico para volver a controlar socialmente a la población entonces y me perdonas entonces nuevamente vamos a entrar en conflicto entonces ahí es donde está el problema yo no estoy viendo ni pensando ni siquiera en unas elecciones de cara al 2023 o el 2024 para mí la preocupación es mucho más grande e insisto tiene que ver con la capacidad económica que pueda tener el régimen venezolano el régimen está tranquilo solo por esa razón que les estoy explicando porque sabe que ya las bolsas CLAP no son el elemento fundamental para que el venezolano sobreviva que bueno que no pero lo fueron por cuantos años por lo menos por una década por lo menos por una década y ya no lo es entonces volvemos al punto es que acaso los 3 mil millones de dólares liberados realmente van a atacar el problema humanitario en Venezuela y entonces ¿por qué no nos sentamos en esa mesa con estos individuos a hablar de las razones de fondo detrás de este problema humanitario sin tocar el tema político fíjate lo que te estoy diciendo RealPolitik no te toco tú quieres seguir ahí en Miraflores muy bien quédate ahí quédate ahí en algún momento saldrás vamos a hablar de RealPolitik tú tienes un dolor de cabeza con el tema de la salud y de la alimentación yo lo tengo también como opositor ok ¿cómo lo resolvemos? ¿qué está pasando? eso no se está discutiendo insisto entonces me perdona Guevara y Blight ellos podrán tener las mejores intenciones yo no sé si las tienen pero podrán tener las mejores intenciones pero a estas alturas yo no veo ningún tipo de lógica a ese acuerdo que han llegado además un acuerdo prácticamente unilateral en el que el que te tiene secuestrado es el que se lleva todo hablan de que es el primer paso pero un paso dando un cheque en blanco y de vuelta ¿qué hay? es que ellos son los que controlan entonces no le des más control entonces no le des más poder insisto es difícil no, no, no bueno es difícil pero totalmente comprensible y está allí ¿no? o sea se entiende y se lee y se observa ayer María Corina Machado fue una de las que por supuesto se rotundamente pues hablaba de que esto era ¿cómo fue la palabra que utilizó? un diálogo de extorsión era la palabra que utilizaba precisamente por todo este tema de haberle entregado sin querer queriendo te pregunto este cheque en blanco bueno que interesante ¿no? pero yo creo que ni siquiera hubo extorsión ahí que es lo peor ¿no? es lo peor ahí no hubo extorsión ahí además los que están liberando esos 3 mil millones de dólares no son ni Guevara ni Blight ellos no tienen poder para liberarlo quienes lo están liberando son quienes no tienen represado y quienes han decidido liberar estos recursos la Unión Europea Estados Unidos etcétera entonces uno tiene que ir un poquito más atrás la extorsión la ha habido durante décadas pero el régimen no tuvo que amenazar absolutamente nadie para recibir los 3 mil millones de dólares a nadie a nadie por eso es que digo mira eso fue un golazo bellísimo bellísimo de película y suena chocante pero Mara Corina yo entiendo su postura pero yo creo que aquí se equivocó ella no hubo extorsión en esa negociación no hubo ningún tipo ni siquiera canje no hubo amenaza no hubo nada ahí llegaron yo me imagino esta gente sentándose y oh sorpresa miren aquí tienen 3 mil millones de dólares para ver si ustedes tienen mejor voluntad aunque ellos dicen digo ellos la oposición dice que cree que el régimen no tiene buena voluntad pero aún sin creerlo sigue demostrando lo contrario la oposición entregándole todo lo que el régimen quiere sin extorsión aquí si difiero de Mara Corina Machado miren mientras tanto la situación económica en el país estoy leyendo es que acaba de superar el dólar el dólar el innombrable superó la un nuevo récord en el día de hoy en Venezuela la verdad es que ya yo perdí la la perspectiva de cómo se maneja hoy en día pero es impresionante y el que tiene bueno seguirá teniendo pero el que no tiene no va a poder tener nada en Venezuela es decir traigo a esta población porque al final la situación económica sigue siendo difícil para los venezolanos sumamente grave sigue siendo sumamente grave pero estamos en una etapa de transición económica al menos en la lectura que yo le doy yo creo que la dolarización es inevitable inevitable no hay vuelta atrás y qué bueno que en Venezuela más nunca en la vida pensemos en un Bolívar a estas alturas hay que olvidarnos de la peor láster que hemos tenido nosotros en nuestra vida y que ha sido una impresora en el centro de Caracas del Banco Central de Venezuela generando y vomitando billetes inorgánicos cuantas veces lo quiso y no estoy hablando de la era de Chávez mucho más atrás ya esto ocurría entonces creo que estamos en una etapa de transición muy delicada muy dolorosa sigue siendo dolorosa pero esa etapa de transición va a terminar convirtiendo incluso la masa de trabajo el capital de trabajo dolarizándolo incluso el obrero la ama de casa el repartidor de pizzas por decir algo es decir desde los desde los trabajos más puntuales hasta los más altos en términos de pagos yo creo que eventualmente no sé en cuánto tiempo yo no soy economista pero al menos la lectura que doy aquí estamos en una etapa de transición en la que eventualmente vamos a dejar de utilizar el bolívar vamos a dejar de cobrar en bolívares y todo va a estar dolarizado ojo en ecuador salvando las distancias de cada país y las realidades en ecuador la inestabilidad política se acabó murió en el mismo momento en el que comenzaron a dolarizar seriamente el país claro en ecuador en algo así como un plazo de tres o cuatro días se cambiaron hasta dos y tres presidentes en una oportunidad no sé cuántos presidentes ha tenido ecuador ciento y pico la inestabilidad ha sido un desastre pero en ecuador al dolarizarse la moneda la estabilización llegó porque ya tenía que haber un autocontrol porque ya no había posibilidad de devaluar para tener más dinero inorgánico no había posibilidad de hacer más nada que controlar de manera genuina y real los recursos con los que se contaba en venezuela eso está pasando a pesar del régimen el régimen llegará un momento en el que no le quedará otra opción que dolarizar eso es lo que va a ocurrir y afortunadamente ¿por qué? porque una estrategia que el régimen aplicó a la larga lo triste es la destrucción del país pero a la larga fue positiva para nosotros ¿cuál fue? la estrategia fue destruir primero toda la industria privada toda la empresa privada y luego destruir toda la industria pública y ustedes lo saben PDVSA el sector del hierro y el aluminio en Guayana las hidroeléctricas todo lo destruyeron ok como destruyeron absolutamente todo y los benefició por un tiempo ahora se les está revirtiendo la realidad en su contra entonces ya estamos viendo como como ese boomerang está comenzando a girar y está debilitando las bases de esta dictadura que tiene ya 24 años en el poder yo recuerdo Vladimir que más una oportunidad tú decías eso ha aseverado que lo que pudiera en todo caso debilitar el régimen sería lo económico pero esto más bien lo fortalece entonces hablamos de estos 3 mil millones de dólares no hablo hablo de la dolarización del país no no lo fortalece no lo fortalece porque aunque lo hace vivir más tranquilo en términos de presión política el régimen no controla los recursos el régimen no controla el dinero ¿cómo lo pudiera fortalecer de una manera bueno impositivamente si pone impuestos como hace Cuba Cuba pone unos impuestos al cambio de la moneda brutales ellos están buscando desangrar al pueblo cubano a través de estas opciones pero el caso de Venezuela sería la única manera porque aunque Venezuela el régimen tiene recursos y el narcotráfico el blanqueamiento de capitales sigue existiendo en Venezuela y ellos también forman parte de este ecosistema que se ha formado no estoy diciendo que están afuera no estoy siendo naif estoy claro de que ellos forman parte de este tema también estoy claro de que ellos están reducidos a un actor más antes no era así antes el régimen era el actor principal ahora es un actor más entonces ¿qué tanto se puede fortalecer fortalecer el régimen? no mucho más de lo que se está fortaleciendo la propia economía a pesar del régimen entonces insisto yo creo que vamos por buen camino dentro de Venezuela se está generando de manera espontánea esta realidad va a durar años cuidado y sí décadas poder llegar hasta un punto ideal en el que liberemos al país pero yo creo que ni siquiera Freddy Guevara que es el de los más jóvenes va a ser testigo de ese cambio o va a ser parte de ese cambio yo creo que el cambio ya va a estar totalmente divorciado la política y lo he venido diciendo yo creo que va a llegar un momento el que se consiga unos acuerdos para que finalmente se libere pero esto no va a ser ahora por ahora va a ser el tema económico ¿qué hacemos? ¿nos obviamos el tema? o sea ¿nos olvidamos de esas negociaciones? ¿nos preocupamos por otros problemas? ¿por otras noticias? tú sabes que yo creo y otra vez yo puedo estar tengo una hora equivocándome contigo seguramente pero yo creo que en Venezuela a esta hora a las 8 y 51 no sé si es la misma hora en Venezuela una hora más a las 9 y 51 en Venezuela yo no estoy tan seguro de que la gente en este momento está hablando de qué hablaron o qué no hablaron en México yo creo que la gente lo que está pendiente es que cómo voy a producir hoy el recurso y digan ustedes que están conectados desde Venezuela ¿qué tanto les está afectando a ustedes esto? más allá de la indignación es decir yo creo que ahora está llegando un punto en el que solamente nos indigna solamente nos molesta nos da dolor nos da indignación pero hasta ahí de ahí en adelante seguimos porque es que tantos años que no sirvió para nada pues porque ahora tendríamos que preocuparnos por algo que sabemos que tampoco va a funcionar entonces yo sí obviaría de todas maneras yo creo que ese diálogo ni siquiera se está dando con el respaldo del pueblo venezolano disculpa que te interrumpo porque hay personas ya hay varias personas han dicho que yo ni sabía que estaban conversando imagínate sí claro es que es interesantísimo el fenómeno insisto y para mí es fascinante yo sé que es horrible para los políticos en Venezuela pero lo que está pasando desde el punto de vista político en el país es fascinante porque el hastío es tal que ya la gente ni le importa lo que haga esta gente en Miraflores o fuera de Miraflores o si Guaidó se creó o no la reina del carnaval no importa no hay problema es decir eso queda en un segundo plano mira cuánta saliva gastamos Sergio cuántos años gastamos hablando de política todos los días y no sirvió para nada qué sabroso que hoy en día qué sabroso que hoy en día con la tragedia que se sigue viviendo en Venezuela ya no estamos hablando de política ya estamos hablando de algo distinto fíjate te ponía el ejemplo esta migración descontrolada que llegó a Estados Unidos en este último año cuando entrevistaban a los venezolanos nadie te sacaba el tema político ya estaban hablando del tema económico más nada ¿por qué estás huyendo de tu país? porque necesito comer y enviar dinero a mi familia punto ya no es persecución la persecución que todavía existe por supuesto claro que no existe pero ya no se trata de polarización política y de ataque de los círculos bolivarianos ¿cuántos años tenemos escuchando o dejando de escuchar hablar de los círculos bolivarianos? ¿cuánto tiempo tenemos? esas estructuras se fueron desmoronando y la gente sigue ojo la delincuencia los asesinatos todo sigue todo sigue no estoy diciendo que nos sigan pero ya la gente está pendiente de la plata y qué bueno porque sabes que los grandes cambios de la humanidad han arrancado por las desgracias y por la mayordomía de los recursos la Europa Occidental la Alemania próspera de hoy en día la Francia de hoy en día estos dos países son un ejemplo de cómo tú tienes que reconstruir el Japón y cómo tú te reconstruyes de las cenizas donde tú no podías caminar por el hedor de la cantidad de cadáveres alrededor estoy hablando de la segunda guerra mundial esta gente tenía que repartirse un pedazo de pan mohoso entre 50 personas aprendieron a ser los mejores mayordomos de sus recursos y hoy en día son las más grandes potencias económicas o se encuentran entre las más grandes potencias económicas yo creo que en Venezuela eventualmente si el petróleo deja de ser porque ya creo que lo dejó de ser lo que fue durante tantas décadas la gente va a comenzar a entender el valor real y digo la gente nosotros que tampoco lo entendemos el valor real de un pedazo de pan así tan fácil y tan sencillo como lo pongo y en el momento en que entendamos el valor real de ese pedazo de pan todo lo demás será prosperidad todo lo demás e insisto ha sido el motor de cambio de las grandes civilizaciones occidentales primero la desgracia la tragedia sea natural política guerra lo que sea y luego de eso hablar de la reconstrucción a partir de la nada como no tengo nada cuido lo que voy a reconstruir y no solamente lo cuido sino procuro crecer 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 y por supuesto terminamos decantando en buenas en finales felices como por ejemplo el de Alemania wow ojalá pudiera ser así Vladimir gracias como siempre gracias por permitirme conversar contigo como siempre nuestro colega y amigo Vladimir Kislinger con nosotros todos los martes un fuerte abrazo Vladimir bueno para ti Sergio tu análisis vamos a ver si la próxima semana no hablamos ahí veremos muchísimas gracias para ti bueno como siempre digo que Dios me los bendiga feliz día amén gracias bye